Bueno, estamos tras esa puerta donde mi mamá acaba de entrar y le van a decir si ganó o perdió. Entonces estamos esperando para ver qué pasa. Es la primera que se examinó hoy, entonces va a ser la primera que le hacía si ganó o perdió. Se siente muy tenso en la mente. Dos palabras. ¿Usted qué piensa? Ah, yo creo que va a ganar. ¿Sí? Igual todo lo que venga va a ser bueno. ¿Sí? Sí. Ok. Esperamos que sea así, pues. Abuelita, cuando usted esté viendo esto, estamos aquí. Ahí viene, ahí viene, señores, ahí viene. Bueno, vamos a ver. Ahí viene, señores. Ganó, perdió, ganó, perdió. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, puchis. Ay, señores, ¿qué será? ¿Qué será? Estamos bien nerviosos. ¿Qué va a decir? Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Es una señora triunfadora. Ganaste. Ganó. Ganaste, mamá. Ganaste. Te está viendo toda la familia. Te está viendo toda la familia. Están conectados. Te está viendo la familia. No. Pero cuando miren el video. Cuando miren el video. Unas palabras. Cuando miren el video. Unas palabras. Unas palabras, ahorita. Bueno, pues a todos, a toda mi familia. No ves. Es que me gustaría. No, hombre, dale. Bueno, pues para toda mi familia. Muchas gracias por el apoyo. Lo que ganan a mi Sani. Todavía me falta otro, pero ahora tengo más Sani. Entonces, así es que un cariño grande. Rezo para todos. Y principalmente un abrazo a mi madre. Felicitarla, pues felicitarla. Bueno, vamos a cortar el video solo para ir a celebrarlo. Adiós.